Que le pongan un trespondo a la mezquita, a la torre y sus campanas, a las rejas y a la cruz. Y que vistan negro luto las bocinas por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negras y manos de color. De luto los majestrantes y la moñada alumbrante de la guitarra española. Capote de grana yo, alegre como una rosa. Que sabría andaluz, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza tolerada. Que a su cuerpo se enseñe lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma, mi Dios. Capote de grana yo. Erika Leiva, recordarán ustedes que estuvo con nosotros hace unas cuantas semanas, ese día tan emotivo de Marifé de Triana. Con Marifé, con mi emperadora. Vamos a mandarle un beso muy fuerte a Marifé. Un besito, que sé que nos está viendo. Por eso, yo estoy segura que nos está viendo. Además que llevo estos pendientes que son de ella. Así que mira que privilegio. Bueno, yo creo que no solo tienes eso de ella, porque también tienes ese arte que ella te infunde. Porque te valora tanto y apuesta tanto por ti. Oye, ¿está velario en Se llama Copla cuando tú te quedaste? La primera edición. La primera edición. Yo le puse el huracán. El huracán se lo puse yo. Por culpa de él, señora Leiva, el huracán. ¿El huracán gadita? El huracán, pero este es un huracán. De la línea, porque es un fuego, es un huracán, eso es todo, es todo. Tiene aquí todo. Erika, nos vemos otro día, ¿eh? Cuando tú quieras. Que estamos encantados cada vez que vienes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos...